Bueno, estamos aquí, Anagol, estamos en el Skill Challenge y Premiación Anual del Ranking Junior 2013-2014. Bueno, el día de hoy lo que hicimos fue venir a Valle del Sol, hicimos diferentes estaciones para todos los chicos en las cuales medimos sus habilidades del pod, del chip, de la arena, tiros de 10 a 35 yardas. De una manera entretenida, que la pasaran bien, como parte de las actividades que estamos organizando para fomentar y hacer crecer el golf infantil juvenil. Después de esta actividad lo que vamos a hacer es la premiación anual, que es todo el ranking, el ranking que se jugó durante todo el año y los premios correspondientes a los mejores jugadores del año. Bueno, buenos días a todos los televidentes de Telegolf. Estamos aquí en el día de la premiación anual del ranking juvenil infantil. Realmente para Anagol, para la federación, este es un día importante. Estamos premiando el esfuerzo de los niños. Hemos venido trabajando hace años en mejorar el golf del país. Estamos tratando de reducir el nivel de los hándicaps, mejorar los scores. Y este trabajo es la culminación de todo un año de trabajo. Hay mucha gente que participa en esto, que nos ha venido ayudando a que esto sea toda una realidad. Y hemos ido logrando mejorar sin duda alguna a través de los años. Este es un trabajo que lo venimos haciendo con la gente de la RNA, que quiere que tengamos cada vez una masa mayor de jugadores. Estamos trabajando con los clubes, con los profesionales y con los padres de los niños, que nos han ayudado muchísimo. Realmente sin la ayuda de los padres esto no podría ser el éxito que ha venido siendo. Y hemos ido alcanzando las metas, poniendo a niños cada vez más en mejores niveles de juego y con mejores participaciones internacionales. Año con año hemos logrado mayores y más invitaciones a torneos de alta relevancia a nivel mundial. Este año tuvimos cerca de 17 niños en Callaway Junior World Championship en San Diego, California. Tuvimos un grupo similar en el US Kids, un torneo muy importante en Carolina del Norte. Tuvimos gente en Inglaterra jugando, el US Open, el Junior Open y con muy buenos resultados. Hemos ido logrando mejorar los resultados internacionales. Hemos ido logrando que la gente del golf de otros países vuelva los ojos hacia nosotros. Nos han venido invitando cada vez más países. Recientemente tuvimos una invitación para ir a jugar a Tailandia en este año. Estamos analizando la posibilidad de mandar jugadores allá. Y lo que nos tiene más contentos, sin duda, es que el golf sigue creciendo en Costa Rica. Bueno, nuevamente queremos incitar a los padres a que nos sigan apoyando y que sigan trayendo más niños. Realmente el golf es una herramienta importantísima y ayuda muchísimo en el crecimiento de los niños, en la forma de cómo desenvolverse ellos en la cancha, en fortalecer los valores importantes para poder realmente que esos niños lleguen a ser un adulto de bien a futuro. Y hemos tratado de que el golf sea esa herramienta, ese vehículo que le ayuda a los padres en la formación del niño a través del tiempo. Entonces queremos realmente que nos los traigan, que sepan que el golf no es un deporte de élite solo para un grupo. Hemos ido tratando de abrir espacios, de abrir oportunidades para traer cada vez más niños a ayudarles y a través de la federación, si hay que buscar recursos o algo para ayudarles a desarrollarse, lo vamos a hacer. Entonces queríamos darle esta trajita que se vea así por su apoyo incondicional al crecimiento del golf a nivel nacional, San José de Agosto del 2014. A Doña Miki, muchísimas gracias, Doña Miki, por el esfuerzo, por la dedicación y por venir a ayudarnos y hacer esto, que siga creciendo el golf. Un gran aplauso, Doña Miki. Gracias. Thank you. Realmente, este juego y otros resultados. There you go. We want to see a big smile. What a family. Muy bien he dicho Rodrigo, maestros de la falda. Sálgate en Gold Channel. Vamos a pasar por acá para ver, es una medallita de participación. Un aplauso para ella, porque realmente ella viene desinteresadamente. ¿Por qué entré al golf y no al fútbol? Porque me gustó más el golf, la forma en que se jugaba, las amistades que se comparten y el estilo de juego. Sí, me gustaría valorarlo como algo profesional, sería bien bonito y esperemos que sí funcione. Me gustaría jugar golf, especialmente en los Estados Unidos, cualquier parte que sea del sur y de ahí mejorar o hacerme más grande. Y que si tienen un sueño, vayan, busquenlo. No dejen las oportunidades, por favor.